Albaid es sin duda uno de los estadios más emblemáticos del Medio Oriente y del mundo. Su diseño y arquitectura trae el pasado al presente con destellos del futuro. La construcción toma inspiración de las viviendas de los primeros habitantes de Qatar, los nómadas beduinos del desierto. Su magnífica estructura emula a una tienda de campaña hecha con los tradicionales tejidos de rayas, blancas, negras y rojas. Ubicado a 35 kilómetros al norte de Doha, se encuentra este emblemático recinto que puede albergar hasta 68 mil 895 personas por partido. El Estadio Albaid hizo historia al ser la casa de la primera ceremonia inaugural de una copa del mundo en un país árabe. En medio del desierto y alejado de la civilización, el Estadio Albaid trabaja con prácticas sustentables. El primer nivel del estadio fue diseñado para ser eliminado una vez que el torneo termine. Todos los asientos desmantelados serán donados a naciones que cesen de recursos para construir instalaciones deportivas. Sus prácticas sustentables se extienden por todo su territorio con numerosos parques, lagos y terrenos protegidos, mismos que son abastecidos de agua por el sistema de riego por boteo. Alrededor del estadio se pueden encontrar diferentes tipos de árboles del mundo que conforman una especie de jardín botánico. Albaid es un espacio para todos, no excluye por género, edad, religión o cultura. Es un recinto que reúne las tradiciones cataríes con el mundo occidental. El Estadio Albaid se convierte después del mundial en una maravilla más del Medio Oriente.